Soy el poeta cubano Leymann Pérez y les agradezco mucho al Comité Organizador del Festival Internacional de Poesía de la Baja que me hayan invitado a compartir. ¿Ante el dolor de qué? Para una joven de Hawái que nunca supe el nombre. El hambre es un gran edificio que se desplaza durante la noche, dijo Thomas Trastomer. El cáncer es una pequeña célula que se desplaza silenciosamente en tu cuerpo, devorándolo todo como una larva, dijo Leymann Pérez. Y en el gran edificio, en la pequeña célula que es el hospital oncológico, todos entraban mirando las heridas ajenas, los tejidos ajenos, el cáncer ajeno. Y todos salían sin mirar, como el ojo izquierdo de una mujer hermosa que tiene la muerte cosida en la pupila. Gracias. 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 Gracias.